En Te Digo la Otra, y creo que no hay otra llegada que el diálogo, la entrevista central. No te la contesto. Y recibimos aquí en la Unirradio, en la radio de la universidad, al diputado Daniel Peña, diputado por el departamento de Canelones, en su momento electo por el Partido Nacional, hoy en día en el Partido de la Gente, y ya hace un buen tiempo fue de los primeros líderes políticos que dieron el paso de acercarse a Edgardo Novik y a su proyecto del Partido de la Gente, y fue la lista más votada dentro del Partido de la Gente en las elecciones internas pasadas del mes de junio, y actualmente eso le valió también ser el candidato a la vicepresidencia por el partido, en unas elecciones que se disputarán ahora en octubre, estamos a poco más de 50 días de la primera vuelta electoral, y es un gusto para nosotros recibirlo aquí a Daniel en el estudio. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, el gusto es mío, además con dos canarios, no sé, me faltó la otra, no sé si es canario. No, no, vos no sos canario. Monteguiriana. No, otro compañero que ahora no vino, yo no, también es canario, es de Tala, así que, mirá, te faltó, te falló. No, yo soy del Pinar y, sí, sí. Somos toda la costa. Somos todos, somos todos costeños. Ah, no, vos no, vos tenés amigos. Tienes amigos, pero gusta de andar también. Pero gusta de andar. Sí, porque antes, cuando yo venía a la facultad, no son los canarios, no decían los canarios, y éramos medios así, como determinados los del interior. Claro, junto con todos los del interior que también eran canarios, supongo. Exacto, sí, sí, porque los canarios éramos todos, ¿no? Éramos todos, de nuestro departamento. Podemos decir que éramos invisibilizados, los canarios de verdad, de canelones. Claro, porque lo que más me molesta, en definitiva, es de que traten de canarios cualquiera. Claro, somos los canarios, ¿no? Exactamente. No es cualquier canario, canarios somos los de canarios. De verdad, de verdad. Bueno, Daniel, un montón de temas de los cuales queremos conversar en este rato, un poco de la campaña electoral, de cómo viene estando esta peripecia del Partido de la Gente. Si querés, como para refrescarle a las personas que nos están escuchando, a la audiencia, ¿cuál fue en su momento lo que motivó tu decisión de subirte a este emprendimiento y salir del Partido Nacional para acompañar a Novik? Bueno. Ya hace un tiempito, ¿no? Hace dos o tres años ya. Estamos en un buen momento para hacer todo ese análisis que lo estoy haciendo justamente, además. Así que, bueno, capaz que me esplayo con ustedes porque acá estoy en terreno neutral, así que puedo... Y, además, yo empiezo a la vida política como gremialista estudiantil. Yo salgo... Yo no tengo nadie de familia política en mi vida, solo que en primero del liceo salgo presidente del gremio del liceo de Salinas. A los meses conozco... Me invitan a un campamento de la juventud de Por la Patria y conozco a un señor que se llamaba Wilson Ferreira Lunate. Con 13 años. Con 13 años. Oh, qué fuerte, ¿no? Una figura de... Y son de la gente que ya no hay, digamos, de los políticos que ya no existen y que hacían a una persona ver a alguien, mirarla a los ojos y que te cautivara para toda la vida. Creo que es la única vez que me enamoré de un hombre para toda la vida. Pero es la realidad de por qué seguí haciendo política para adelante. O sea, estuve 15 días en penitencia porque tengo un primo desaparecido en Argentina, que mi abuelo fue 3, 4 veces a buscarlo y que con 17 años repartía volantes, pero que nunca le quiso hacer caso para volver. Y, bueno, desapareció en la dictadura argentina, por lo cual en mi casa, que es familia de trabajadores, mi madre es modista, mis abuelos eran quinteros, la palabra política no era muy bienvenida, sobre todo en momentos complicados, recién salidos de la dictadura. Y el NFL se dio presidente del gremio, así que te imaginarás que... Qué bien recibido, sí. No, fue muy bien recibido. Y, bueno, ahí arranqué mi vida política o mi vida gremial, que también la continué en la Universidad de la República, acá junto con la periodista, estudié también en la UDELAR Relaciones Internacionales. Soy hijo de la educación pública, fui a Escuela Pública de Salinas, Liceo Público de Salinas, Universidad de la República. Por lo cual, no es un dato menor que la única fórmula que es completamente es, y que estudié en la educación pública, es la del Partido de la Gente, ¿no? Creo que no hay otra, la mayoría no, ninguno estudió en la educación pública en el Uruguay. Por lo cual somos defensores, o soy defensor de la educación pública. Y que hace, sobre todo, a ver la política y entenderla desde la gente. O sea, yo nunca tuve la oportunidad o la suerte o la desgracia, según como se vea, de que alguien me pusiera con el dedo en una lista, o que tuviera la oportunidad de llegar por acuerdo o por el beneficio de alguien. Siempre tuve, y me tocó luchar por el poder, y siempre tuve que estar del lado de los autos. Entonces, siempre estuve con la gente y no quise hacer otra cosa que estar con la gente y poner primero a la gente. Así que eso, bueno, obviamente me costó nunca estar, ser medio rebelde, digamos, ¿no? Pero no apostar a... Yo sigo viviendo en la misma casa en la que nací y en el mismo lugar en donde crecí. Entonces, yo repartía diarios en Salinas, o sea, vengo del trabajo y de que me conoce todo el mundo. Bueno, todo el mundo de antes, ¿no? En Salinas antes éramos mil y pico, ahora somos casi 40.000. Entonces, obviamente a mí me cuesta mucho hacer las cosas que no sean del lado de la gente. Cuando arranco la vida parlamentaria, pero en los últimos 15 años, sobre todo, uno va sintiendo que el gobierno tenía que cambiar, que el Uruguay está pasando por momentos críticos, pero que los partidos tradicionales también estaban pasando por momentos críticos. Y que a veces hay algunos espacios de poder que, bueno, que no terminan siendo cuestionados. Las elecciones internas terminan siendo algo en donde parece que todo cambia para que todo siga como está. Y entonces, a mí me pasó dentro del partido nacional, generalmente ganar en la cancha y perder en la liga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tener, por ejemplo, en la última elección, ser la lista más votada del país, con 30.000 votos de interna, 28.000 y algo de interna. Y cuando tener que hacer las listas al Senado, en el departamento de Canelones, quedar siempre relegados a lugares en donde cuando lo que importa son los votos, nos tocaba ganar. Y cuando, a la hora de hacer las listas, no importaban los votos sino quién era el más adulón del que hacía la lista. Y terminaban siendo quienes tenían poco apoyo popular en los principales lugares de toma de decisiones. ¿Se prioriza más, de repente, en el partido nacional, el tema de los intendentes del interior, por ejemplo, al momento de armar las listas al Senado? Yo creo que se prioriza más el que está más cerca del candidato, ¿no? Sí. No es en el partido nacional, creo que es prácticamente en todos los partidos. Lamentablemente, creo que el Uruguay... Por eso, hoy están surgiendo un montón de espacios. Yo creo que lo que está quedando bastante claro es que los tres partidos tradicionales hoy no están convocando a la gente, o están convocando a cierta mayoría, pero que hay una cantidad impresionante de gente indecisa. Estamos hablando de cerca del 30% de indecisos y, además, con muchos partidos nuevos, ¿no? Estamos hablando de esto que se llama Partido de la Gente, de Cabildo Abierto, del Peri, del Partido Digital, de un montón de partidos nuevos que llegaron bien a los votos y que hoy van a participar de una elección. Y que, además, hoy está bastante claro que ninguno de los tres partidos va a estar cercano al 50%, sino que vamos hacia una elección de mayorías parlamentarias, en donde el poder va a salir del edificio central de presidencia de la República a intentar conformarse con grandes mayorías. Y eso me parece que está bien. O sea, que haya muchos partidos, que haya mucha gente sentada a la mesa y que tengamos muchos a la hora de tomar decisiones. ¿Y qué tiene en ese marco en un posible gobierno de ese tipo? Si se diera una alternancia, ¿no? Bueno, o incluso si continúas el Frente Amplio en el gobierno, también debería conseguir apoyos. Por eso creo que es la gran ventaja. Acá vamos a tener un octubre y vamos a tener un noviembre. Yo creo que en noviembre vamos a elegir presidente y en octubre vamos a elegir parlamento y un parlamento que, desde mi punto de vista, tiene que tener la mayor cantidad de presencia posible. ¿Y qué puede aportar el Partido de la Gente en ese futuro gobierno sin mayoría? ¿Qué puntos del programa del Partido de la Gente destacarías? Bueno, yo te podría hablar de Daniel Peña, básicamente. Que es lo que hoy yo puedo... Generalmente hablo por mí. No hablo por... O hablo por quienes represento. Soy el candidato a vicepresidente porque tuve... Volvemos al inicio, ¿no? Sacamos el 70% de los votos del Partido de la Gente. 70. No, pero digo, es lo que usted dice de representar... Bueno, por eso te digo que a veces, si uno ve las campañas, a veces las opiniones son personales y no son el partido... A veces no son opiniones partidarias, ¿no? Yo creo que hay dos grandes temas del país, sin lugar a dudas, que son bien importantes. Y creo que lo que más le puedo aportar hoy al Uruguay es en el tema empleo. Yo creo que el gran problema del Uruguay ya está instalado es el tema del trabajo. Sí. Que tenemos un país que llegó al 5% de déficit del Producto Bruto y que sigue aumentando. Que nos vamos de cara a que si los candidatos le dicen la verdad a la gente, a un gran ajuste. Que los ajustes que se terminan haciendo de espalda a la gente terminan pagando lo más caro todavía a la gente. Y vaya si acá estamos en un lugar en donde las expectativas de empleo y de futuro son gran parte del desafío de quienes estudian en la Universidad de la República y de los que los países tienen que defender. Y que sobre todo en momentos de ajustes, para poder tener políticas de empleo activas, hay que decir claramente de dónde se saca el dinero. Porque políticas activas sin dinero es imposible. Un pie de página ahí, Daniel. Disculpa. La problemática que tiene el empleo hoy en Uruguay es en parte o en todo o cómo se vincula con el tema de la inmigración. ¿Es un problema para el Uruguay la llegada de inmigrantes en materia de empleo? Porque un poco las declaraciones de Novik en los últimos días, spots audiovisuales, manejan esa idea, ¿no? De que hay que priorizar el empleo para los uruguayos y eso para muchas personas suena discriminatorio con quienes están llegando a vivir al Uruguay. Totalmente y con la ley, además. Nosotros tenemos una ley de inmigración bien acogedora y además nosotros tenemos muchos inmigrantes en el mundo. Por lo cual creo que se sacó un poco de contexto. Creo que sí hay que priorizar el trabajo de los uruguayos, pero no en contra de nadie. Tenemos que intentar que haya trabajo en el Uruguay. Trabajo en el Uruguay para quien sea que viva en el Uruguay. Para quien sea que viva en el Uruguay, sin lugar de dudas. Pero que los uruguayos tengamos la oportunidad de trabajar. La realidad es que los uruguayos se queden acá. A ver, estamos en la universidad. Vamos a hablar de nuestro departamento. Bueno, no es nuestro departamento. Vamos a hablar del límite. Nuestro departamento, Zona América, por ejemplo. ¿Cuánta gente que estudió en la Universidad de la República que hoy va a trabajar a Zona América, por ejemplo. Gente junior de informática que está ganando 1.200, 1.300 dólares en una empresa en Zona América. Que hoy quiere ser independiente y que a la hora de comprarse un auto, buscar un apartamento, formar una familia, etcétera, no le da. Pero que trabaja en empresas que tienen esa misma empresa en Chile o en Barcelona. Que hay varias que tienen básicamente esos tres destinos. Y que viviendo, trabajando en la misma empresa, ganando exactamente el mismo salario en dólares, tanto en Chile como en Barcelona, tienen su auto, tienen su casa, pueden tener su familia, pueden ahorrar plata y pueden trabajar. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hay mucha gente preparada en el Uruguay que se va a trabajar afuera por el mismo salario. Porque el costo del Uruguay es tan caro que los uruguayos prefieren trabajar en otro país y no en este. Y eso es la mala administración en donde hoy nos hemos transformado en uno de los países más caros del mundo. Y eso hace también a la defensa de que hoy un país, este país y cualquier país, puede crecer si su gente trabaja en este país para poder progresar. Y por eso defender el trabajo de los uruguayos define básicamente actitudes y estrategias e inversión en que nuestra gente se quede a trabajar acá. y para eso hay que tener políticas activas en donde tengamos inversiones profundas, no solo en lo que tiene que ver en intentar bajar el costo del Estado y intentar bajar el costo de las empresas, sino también en un mundo que viene cambiando a pasos agigantados. Acá hay mucha gente, y nos pasó en lo personal, y hay algunas carreras que da la Universidad de la República que cuando terminen la carrera, generalmente, a veces, seguramente el trabajo va a ser diferente. Por lo cual, necesitamos un país que tome decisiones mucho más rápido, pero sobre todo necesitamos en un momento de crisis como la que estamos ya inmersos y sobre todo en donde hoy no hay ningún candidato a la presidencia que no diga que hay que bajar los costos del Estado por lo menos a la mitad y cuando estamos hablando de bajar dos puntos y medio de déficit estamos hablando de los mil y pico de millones de dólares que hay que sacar del Estado. Cuando esas cosas suceden y no hay una política activa inmediatamente para atacar y para proteger el empleo. Lo que hay es un gran desempleo y hay que mirar lo que pasa en Argentina para darnos cuenta de que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que hicimos en lo personal? Salí a buscar cosas que el Uruguay tiene y que no nos sirven absolutamente para nada y que ni siquiera el Estado sabe que las tiene, como son... Yo hice 46, 47 pedidos de informe en los principales organismos del Estado más hicimos por medio de una fundación 70 y pico de pedidos de acceso a la información pública para intentar llegar a tener información que el Estado hoy no tiene comprendido en un solo lugar. Esto es, cinco preguntas hicimos y nos empezamos a dar cuenta que vaya si tenemos cosas para donde buscar dinero sin más endeudamiento. Somos hoy de los países más endeudados de América Latina con mayor deuda externa per cápita en donde preguntamos cuáles son y dónde están los bienes del Estado o sea, cuántas tierras hay cuántos edificios de los que hay cuántos son propiedad y cuántos se alquilan cuánto es la flota de autos del Estado y cuánto se alquila y preguntamos para saber porque como estuve la investigadora de ACE nos empezamos a dar cuenta cuántos juicios había perdido el Estado en ACE y es un disparate le preguntamos a prácticamente todos los organismos del Estado cuántos juicios llevan perdidos y cuántos juicios tenemos en contra. En esas cinco preguntas nos empezamos a dar cuenta que vaya si tenemos lo que nosotros estamos proponiendo básicamente es generar un gran fondo de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares básicamente estamos pensando que claramente vamos a llegar a los 2.000 millones de dólares y ese fondo generar en la Agencia Nacional de Desarrollo que hoy existe agregar Agencia Nacional de Desarrollo y Empleo que sea quien administre en este fondo de 2.000 millones y que generen políticas activas de empleo esto es bajar impuestos a la contratación de personal de las pequeñas y medianas empresas y después políticas activas en investigación en trabajo o sea quienes contraten mujeres menos de 25 años mujeres y hombres mayores de 40 que hayan dejado la tecnología discapacitados bueno una serie de cosas en donde obviamente tienen que ir de la mano de una estrategia de país pensado a muchos años y en donde la plata que invertamos los uruguayos en la capacitación de la gente tengamos la capacidad de aprovecharlo el Uruguay y los uruguayos y lo que nosotros estamos diciendo es vender todo lo que nos sirve armar este fondo e invertirlo en nuestra gente y en el empleo en el momento que el propio Estado tiene que hacer el ajuste ¿y qué datos tengo de ahí? ustedes saben por ejemplo la cantidad de tierras que hay al Santo Botón y que el Estado no sabe por ejemplo 100.000 hectáreas del Ministerio de Defensa 100.000 por ejemplo no solo es un montón sino que las tierras están con un criterio de defensa nacional o están por ahí por ejemplo en la Rambla de Carrasco tenemos la Escuela Naval el metro cuadrado de tierra más caro del Uruguay ¿es necesario que tengamos el metro cuadrado de tierra más caro del Uruguay en el Ministerio de Defensa ¿es un criterio de defensa que esté la Escuela Naval ahí o simplemente estuvo ahí y hoy tenemos todo el cinturón de Montevideo rodeado de tierras del Ministerio de Defensa porque ustedes que conocen tenés la Rambla de Carrasco tenés el aeropuerto tenés la EMA antes de llegar a Pando tenés la Montañesa ahí hay miles de hectáreas tenés Toledo tenés todo este cinturón que viene para el otro para el lado este de Montevideo ¿es un criterio está en la frontera está para defender o por qué están ahí no hay ningún criterio están ahí y hay cien mil hectáreas les necesitan o no se necesitan les necesitamos los uruguayos seiscientas mil seiscientas mil hectáreas de colonización de las cuales todavía no se otorgaron ciento cincuenta mil hay cuatrocientas cincuenta mil que se dieron pero que no obedecen a un criterio productivo ni un criterio de desarrollo ni un criterio de reparto de riqueza generalmente ha obedecido más a criterios de amiguismo político que de otra cosa y hay ciento cincuenta mil que todavía no se han otorgado y encima seguimos cobrando impuestos las ventas de las tierras para seguir comprando tierras ¿es necesario o no es necesario? tenemos cuarenta y pico de sociedades anónimas que funcionan dentro del derecho privado pero que son cien por ciento propiedad de lo público esto es un montón de empresas que la gran mayoría dan enormes pérdidas que sirven para el negocio de unos pocos pero que todos pagamos las cuentas y acá van yo que sé un título de hoy del observador la regasificadora lleva perdido tres mil quinientos millones de dólares ustedes hagan de cuenta no sé acá es cuando me doy cuenta que estoy viejo en el año 2002 acabó una corrida bancaria que se paró con mil quinientos millones de dólares que llegó en un avión imagínense que solo una de esas sociedades anónimas que es propiedad del estado pero que funciona dentro de la órbita privada perdió tres mil quinientos millones de dólares y además cuando preguntamos los juicios al estado pasamos por lejos esa cifra pero para hablar de las sociedades estas anónimas porque si no hoy me voy a entreverar pero hablé de la regasificadora hablemos de Alur yo el otro día estuve recorriendo el interior y llegué a la puerta de Alur en Bella Unión en la puerta de Alur hay cinco máquinas cosechadoras de caña que salieron arriba de los seis millones de dólares que se compraron que quedaron en la puerta que el gremio no las quiso usar y está bien porque querían seguir cortando a caña a mano pero el que las compró no le preguntó al gremio primero si las iban a usar o no obligaron a usarlas o no el asunto es que se compraron se gastó se dejaron tiradas ahí hoy están arrumbradas en la puerta de Alur o hay que ver el horno de paisandú o hay que ver cuántos miles de pesos y de dólares se tiran por ahí nos acabamos de dar cuenta que todavía en uno de los principales y uno de los principales científicos del país que todos nos vimos lo que ha pasado con Engler y con Judim bueno siguen apareciendo tarjetas corporativas donde se gastan 30 mil dólares por tarjeta en gasto de representación acá no lo controla nadie todas esas empresas están fuera del control parlamentario eso lo necesitamos o no lo necesitamos no se puede vender todo eso y poner el producido de esa venta y algunos me preguntan bueno pero quién va a vender una cosa que no da plata no le da plata en manos de lo público pero hay mismas empresas que están en la mano de los privados que sí dan plata vamos a hablar del tema del Portland el problema del Portland en Uruguay el del Estado que tiene 300 trabajadores da pérdidas millonarias 300 trabajadores y produce menos de una empresa que está a menos de 100 kilómetros que tiene 25 trabajadores que produce más y que da plata entonces acá tenemos problemas enormes de gestión problemas enormes de un gasto desmesurado del Estado que terminamos pagando todos los uruguayos con impuestos y que eso ha transformado al Uruguay en uno de los países más caros de la región y del mundo y que hace y complica a los uruguayos no sólo para trabajar sino para que los que tienen trabajo no nos dé no importa ya a esta altura mucha gente si tiene trabajo porque no le da para vivir porque no le da para comer porque en Uruguay todo es caro la comida es cara entonces si no hay un reajuste rápido y empezamos en un momento del Uruguay a que dé oportunidades ya que generemos no sólo políticas activas sino que además que se tiene que ajustar la política y el Estado y eso lo podemos hacer siempre y cuando tengamos muy pocos compromisos a la hora de levantar la mano y ahí vos me cortaste y fuimos a lo que realmente importa que es esto pero también importa la forma de llegar en política porque yo elegí un camino difícil porque tal vez si el momento era cuidar el carguito y cuidar yo llevo 20 años saliendo diputado creo que si me quedaba en el partido que estaba iba a salir de nuevo la realidad es si vos te sentís que podés llegar a cambiar cosas si estás totalmente desatado de mano o a veces tenés que generarte ataduras que no te permiten a la hora de cambiar cosas fuertes y firmes como las que va a haber que hacer en los próximos tiempos bueno tener la libertad ¿el partido nacional tiene ataduras? yo creo que los grandes partidos tienen ataduras quienes tienen compromisos a veces los compromisos no es que sean ataduras el Frente Amplio vaya que las tiene creo que las estamos pagando todas las ataduras del Frente Amplio entonces por eso creo que hay que cambiar el gobierno pero creo que las políticas en general y los partidos grandes van generando un entramado de compromisos que a la hora de tocar una cosa o tocar la otra y se hace complicado ahora lo escuchábamos hablar respecto del tema económico y varias veces se mencionó el tema el déficit fiscal que es uno de los asuntos que más se ha discutido en esta campaña y bueno los distintos precandidatos han hecho también algunas propuestas y en general son varios los técnicos o los economistas que señalan que en un futuro cercano se va a tener que rediscutir el tema de la seguridad social que bueno que para varios economistas es uno de los principales agujeros digamos que tiene nuestro estado y en donde se invierte más dinero y el estado tiene que poner más recursos ¿qué opinión tiene respecto a una futura posible reforma de la seguridad social en qué sentido tendría que ser y sobre todo le quería consultar también su posición respecto al déficit que genera la caja militar todos los años y que mucho se ha discutido sobre todo recientemente con el proyecto que envía el gobierno de reforma de la caja militar qué posición tiene respecto a ese déficit bueno te voy a responder como yo hace tres años yo era el presidente del grupo de amistad con Israel y un premio Nobel de química que me pidió juntar a 20 legisladores te imaginas que yo para hablar de química y el premio Nobel de química digo bueno este para qué quiere que junte 20 legisladores y además ninguno de los que yo conozco va a hablar de química pero bueno por decencia vamos a juntar nos hicimos esa reunión y a veces de afuera se ven las cosas tan simples que las que nosotros no vemos y el tipo llegó e hizo un triángulo y le dijo bueno yo con la primera vez que vengo al Uruguay he estudiado la protección social que el Uruguay tiene en muchos de los aspectos que hace a un país con una protección y con algunos servicios sociales bastante elevados pero mi motivo para reunir a legisladores de distintos partidos es que hice este triángulo que hay algo que no me está cerrando los números no me cierran en los últimos he estudiado la tasa de natalidad por lo cual Uruguay es el país no solo más envejecido del mundo sino que la relación activo-pasivo hoy está llegando en el 0,90 aproximadamente por lo cual tienen dos formas para poder mantener los derechos y la protección social que ustedes tienen o cambian la tasa de natalidad y en vez de la tasa de natalidad que han tenido en los últimos tiempos pasan a tener 10 hijos por familia y estudiando los últimos 200 años del Uruguay no creo que eso suceda o tienen una sola forma para proteger esto que es que su gente gane más porque si no los números no dan porque la discusión que lamentablemente vamos a tener que dar si no empezamos a atacar fuertemente el tema del empleo por eso lo rediscutí y fue por donde entré vamos a estar cada 5 años discutiendo que hay que aumentar la edad jubilatoria porque los números no dan porque el Uruguay no da porque seguimos siendo los mismos 3 millones de siempre y solo que ganamos cada vez menos por lo cual la base de la seguridad social uruguaya está en la redistribución en donde unos trabajan y otros cobran y cada vez somos menos trabajando ganando menos y la gente vive mucho más pero el salario real aumenta en Uruguay hace 14 años ¿cómo ganamos menos? ¿cómo ganamos menos si el salario real en el Uruguay ha aumentado? anda a explicar si salgamos afuera hablemos con la gente la estadística la estadística no condice con lo que la gente siente en la calle usted afirma que ganamos menos los uruguayos que ganamos menos que el dinero rinde muchísimo menos que ganamos más pero que el Uruguay está cada vez más caro entonces si a ti te rinde menos el dinero pero el dato del salario real es incorrecto el dato del salario real es real entonces entonces el país está muy caro y a la gente le rinde menos pero el salario real ya contempla el aumento de precios dice que el aumento de precios es una división entre aumento de salario sobre aumento de precios y da aumento del salario real hoy seguimos estando hoy seguimos estando dentro de los países con más alta inflación de la región con los precios más caros con una presión impositiva carísima y acá los uruguayos no le dan dinero si a vos te da la verdad que te felicito pero pasa que a veces está bueno decir si hay una estadística y usted afirma lo contrario de lo que dice o impugnamos la estadística y decimos impugnamos a ver yo impugno la realidad no le impugno la realidad te digo lo que pasa en Uruguay si querés salimos juntos no pero hay estadísticas que son del BID que son del Banco Mundial que no se hacen ni siquiera si queremos desconfiar de los técnicos uruguayos es como creer en las encuestas ¿no? ¿ustedes tampoco creen en las encuestas? bueno yo te diría que las encuestas estamos hablando de una religión en la que se crea ¿no? o estamos hablando de una medición científica estamos hablando de mediciones estamos hablando de números que se agarran para un lado para el otro según la conveniencia y acá lo que estamos viviendo las interpretaciones pueden ser discutibles no así los datos entiendo no 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 yo creo que acá hay gente empresas encuestadoras en intentos de manejo de opinión pública para hacer propaganda y cobrando plata pero volviendo por ejemplo al salario real estamos hablando del Instituto Nacional de Estadística el salario real es parte de una de una situación y es parte de un problema que hoy el Uruguay tiene por lo caro que está pero el salario real por lo que a la gente no le rinde no le rinde el dinero quedémonos en la campaña electoral este no pero porque está bueno lo que estaba diciendo sobre lo de las encuestas esto refleja toda una posición pero bueno las encuestas dicen que el partido de la gente no le está yendo bien y que en el último año ha sido importante el descenso de la intención de voto y eso no lo dice una empresa sino todas las empresas en todas las tendencias ¿usted a qué le atribuye eso? esa dificultad que tiene el partido de la gente hoy para convocar votantes bueno me cambiás radicalmente no bueno lo que pasa que si me dicen que el salario real no mide lo que dice medir pues te pregunto por las encuestas no no pero a ver yo lo que te dije es vos me te quedas con títulos que no reflejan no reflejan yo lo que te dije el título que yo te dije es que a la gente no le rinde el dinero bueno eso es otra cosa pero que la gente gana cada vez menos cuando la gente a ver yo entiendo la ganancia de la gente en que a la gente le rinde el dinero cada vez más y la realidad es que hoy a la gente le rinde el dinero cada vez menos y esa es la situación real del Uruguay y que pasa con el partido de la gente ese es otro problema según las encuestas pero si no cree es tan bárbaro capaz que una cosa es no creer en las encuestas es otra cosa tapar la realidad tapar el sol con un dedo pero cuéntenos por qué no despega el partido de la gente en las encuestas yo creo que tenemos una serie de problemas que son propios acá hay otra serie de dificultades que tiene el partido de la gente que no hace primero no hace a las encuestas si las encuestas creo que nos han tratado bastante mal pero creo que no es el problema está claro que el problema es interno que el problema es propio que bueno no hemos no hemos sabido construir ese espacio que para lo que se formó o para lo que yo entré en este partido que era para generar un partido de gestión donde la gestión fuera lo más importante y no la ideología donde se fuera un partido muy abierto donde nos concentráramos aquí mucha de la gente decepcionada de los distintos partidos políticos y que y que entre todos tengamos y pusiéramos arriba de la mesa los problemas del país y a los problemas atacarlos con soluciones sino con ideología ese fue el espíritu que inició el partido de la gente y creo que en su momento cuando recién arrancamos empezó a aprender y bueno y después se fue desdibujando básicamente creo que no hemos logrado comunicar que la idea del partido de la gente es eso y terminó siendo o creo que no terminó siendo porque ahí es donde está la discusión creo que hay una visualización que es el partido de una persona con las características de esa persona y no con las características del partido y ahí es donde vamos a la diferencia por ejemplo en lo personal saqué el 70% de los votos de este partido y la lista oficial del candidato menos del 20% entonces es el partido de Daniel Peña entonces lamentablemente sigue siendo todavía no lo único que estoy en la fórmula porque es una convención en la comunicación todavía no existo pero bueno creo que es parte del problema ¿cómo es el relacionamiento de usted en particular con Edgardo Novik? bueno no estamos en el mejor momento pero estamos intentando que las cosas se solucionen ¿y afectó el hecho del crecimiento o el surgimiento y el crecimiento luego de Manini Ríos como figura o sea hay un traslase de votos yo creo que a ver creo que hay un sector de votantes que primero lo afectó el crecimiento del Sanguinetti o la apertura del partido colorado y luego yo creo que Manini le roba más al partido colorado y al y al y al partido nacional que es lo que había para robar en el partido de la gente o sea creo que el problema del partido de la gente no son los otros partidos para nada no creo que pase por otros partidos sino que pasa por no haber logrado transmitir la apertura que teníamos que transmitir para tener un partido de puertas abiertas que mucha gente sienta que había un espacio político con la capacidad de convocar a gente de distintas visiones políticas que se pudieran sentar a una mesa yo me acuerdo de las primeras reuniones que hago y yo todavía lo mantengo yo dentro de mi grupo tengo gente blanca obviamente gente colorada mucha gente frenteamplista pero tengo gente de iglesias bastante cerradas y teníamos una lista entera de la comunidad gay y teníamos o tenemos todavía distintas personas que vienen de distintos lados que la idea era sentarse en una mesa a buscar soluciones porque los problemas del país hoy no los solucionamos con ideologías yo creo que ninguna ideología en el mundo ha logrado solucionar los problemas a la gente y esto lo defiendo porque además estoy ideológicamente formado no es porque no esté ideológicamente formado pero creo que a los problemas que tiene el Uruguay lo que necesitamos es dejar las ideologías un poquito al costado y buscar a los problemas soluciones el problema de la corrupción no es un tema ideológico es un tema de corrupción ¿Usted podría se sentiría cómodo en un gobierno con Manín Ríos un gobierno opositor de coalición donde estuviera el partido Mientras la democracia sea lo más importante no tendría inconveniente ¿Pero no le preocupan declaraciones que ha hecho en su momento a mi me preocupan las dictaduras de izquierda y de derecha no quiero ninguna dictadura nunca la tuve nací a la vida política y creo que me hice blanco por defender la libertad y las libertades por lo cual nada más lejos mío que ninguna explicación dictatorial por lo cual si Manín Ríos lo que yo he escuchado de él es su visión democrática del país bienvenido sea me preocupan muchos que defienden dictaduras de izquierda para mi son las mismas dictaduras de izquierda que las de derecha son idénticas cuál es su postura ante la propuesta de vivir sin miedo nosotros estamos en contra lo dijimos públicamente desde el inicio nos parece que el problema de la seguridad pública es un problema mucho más profundo por eso se trajo el equipo de Giuliani que por lo menos es un equipo exitoso exitoso no solo en Estados Unidos sino que en varios países de América Latina funcionó y funcionó muy bien que el tema no pasa pasa por gestión por gestión de la policía por gestión de la ley por gestión de obviamente un ataque frontal al narcotráfico y a la corrupción pasa por una serie de medidas que hacen bueno a gestionar bien los recursos que existen y la realidad hoy no pasa por ni por militarizaciones ni por tres artículos que plantea el senador Larrañaga que me parece más que es de campaña electoral que de solución de profundidad entonces yo creo que la seguridad pública hoy es un problema enorme el avance de la droga en el Uruguay es enorme y creo que el avance de la corrupción también te voy a decir prácticamente yo tuve una sola charla con Giuliani que le pregunté bueno ¿cuál fue la clave inicial de agarrar Nueva York siendo de las ciudades más con mayor violencia en el mundo y transformarla hoy en una de las ciudades más seguras del mundo? ¿cuáles fueron los primeros días? ¿cuáles fueron las primeras medidas? bueno lo primero fue juntar a los principales jefes de policía de Nueva York los senté todos en un lugar y le dije bueno lo que pasó de acá para atrás conmigo no pasa nada ahora sí sepan que de acá en adelante el que es corrupto paga triple se terminó la corrupción después armó un sistema para controlar la corrupción policial y después que controló la corrupción policial fue y enfrentó a las bandas de narcotráfico de vuelta a la elección Daniel si bueno pero las elecciones son así hay poco tiempo y hay que hay que tocar todos los temas si en noviembre ganase Daniel Martínez y el Frente Amplio consiguiera un nuevo periodo de gobierno ¿puede contar con el partido de la gente para lograr acuerdos para llegar a algunas políticas públicas? mira te voy a contestar con la viste que la vida la vida va dando realidades yo me tocó ser estos últimos 15 años el fiel de la balanza en Canelones digamos o por lo menos liderar la oposición Canelones gana el Frente Amplio en el 2005 y Canelones era totalmente inviable tal vez la peor intendencia de la historia del país fue la intendencia del partido colorado del 2005 en Canelones la que terminó en el 2005 de Tabareja Hermosos recuerdos a todos los canarios nos despierta hermosos recuerdos es un pozo un pozo un pozo de recuerdos un pozo de recuerdos pero no solo el pozo eran las calles de la costa y en todo Canelones sino que el agujero económico era brutal y todos los que pagaban los salarios bueno no se pagaban los salarios tenía todo tipo de problemas Canelones es el primer departamento donde se inventó un fideicomiso se generó un fideicomiso en donde fue el primer fideicomiso de la historia del país que se hizo en un departamento de Canelones que como la historia la escriben los que ganan la gente cree que fue no solo una idea sino que fue todo carámbula y el Frente Amplio y ahora a ustedes les cuento que no fue así el fideicomiso y ese primer fideicomiso sale gracias al grupo de quien está hablando y el Frente Amplio o básicamente Marcos Carámbula y en donde los que nos criticaron aquella vez hoy las 19 intendencias del país tienen la misma herramienta de fideicomiso para poder funcionar y para poder manejar el endeudamiento de las intendencias ¿qué te quiero contestar con esto? que yo llevo 15 años haciendo cosas con el Frente Amplio en Canelones el parque industrial de Pando fue una idea netamente mía y que hoy está teniendo cerca de bueno te diría que está para terminar el año prácticamente cubierto y es un terreno que compró Carámbula en su momento en donde nosotros hemos traído un inversor extranjero y en donde terminó siendo el parque industrial municipal con mayor éxito en todo el país y con esto te puedo decir 10.000 cosas en donde nos llevamos muy mal y 10.000 cosas en donde nos llevamos muy bien y que no me duele ninguna prenda yo soy un tipo de soluciones no soy un tipo de problemas yo no vine a la política para ser un tipo de problemas soy un tipo que si puedo dar una solución está bien que exista y el día que no sirva para nada que no exista yo creo que la gente que no le sirve a la sociedad no sirve para estar en política esto significa que en un potencial gobierno de Martínez el partido de la gente estaría dispuesto a cooperar digamos parlamentariamente debo a negociar con el gobierno yo no estoy para negociar con personas estoy para hacer ideas y para que las cosas funcionen yo no tengo enemigos en la vida política no veo la vida entre amigos y enemigos yo veo la vida entre gente que tiene ganas de hacerlo mejor por su sociedad en donde seguramente unos piensen de una manera y otros de otra pero que todos queremos hacerlo mejor por la sociedad ese es mi rol y es como entiendo la política no entiendo la política como la lucha contra el otro entonces si hay una buena idea de Martínez y sirve bienvenido sea por eso criticamos a Talvi cuando salió a decir con este me quiero sentar en la mesa con este no y capaz que somos uno nosotros terminamos siendo un partido chiquito que tenemos buenas ideas y porque somos chiquitos tenemos buenas ideas no nos van a llevar las buenas ideas si las buenas ideas le sirven a la gente yo todavía no encontré hoy a ningún político de ningún partido ni ningún partido político en el Uruguay hoy que tenga una idea de dónde sacar los dineros y los recursos para apostar a políticas de empleo serias en los próximos cinco años y nosotros creo que las tenemos no solo creo que las tenemos creo que las investigamos creo que somos sólidos creo que sabemos cuánto se tiene dónde se tiene cómo se da una visión estratégica y dónde sacamos los recursos entonces me parece que es una buena idea de verdad y creo que está para estar arriba de la mesa entonces si hay buenas ideas como me preguntaste vos recién si Manini tiene una buena idea ¿por qué es Manini? no le voy a llevar una buena idea que le sirva a los demás ¿por qué? si vale la pena si te puede ayudar a vos si puede ayudar a ella ¿por qué no? más allá de la discusión parlamentaria que se vaya a dar caso a caso con respecto a estas ideas o proyectos que se presenten le consulto respecto al balotage muy probablemente bueno el candidato del Frente Amplio sea una de las opciones del otro lado va a haber alguno de los candidatos opositores el partido de la gente ya tiene claro que hace falta un cambio de gobierno por lo que usted nos comentaba al comienzo de la entrevista eso significa que ya está definido que sea quien sea el candidato de oposición que pase la segunda vuelta van a apoyar exactamente a ese candidato seguramente yo creo que el país ya está 15 años fueron muchos yo creo que el poder absoluto corrompe y el poder absoluto que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente ¿hay alguna preferencia de Peña si es Talvi o la calle o le da lo mismo? a ver como blanco y canario sería duro si le decís a pobre Luis Lacalle Pou yo te diría te diría que es mucho sería mentiroso si a ver yo fuera de todo fuera de todo no siempre lo dije yo soy blanco yo no pertenezco al partido nacional pero nunca negué a ver el otro día se inauguró el monumento a Wilson que fue una idea nuestra cuando yo era presidente de la juventud en el 94 con Álvaro Ramos hicimos que esa placita de la rotonda del aeropuerto viejo se llamara Wilson Ferreira la relación con Luis Lacalle es buena la relación personal nosotros tuvimos una relación que siempre competimos o sea Canelones hubieran dos listas muy fuertes una era la de la calle y otra era la de Peña así estamos tenemos una relación correcta de gente que bueno que obviamente tenemos venimos del mismo partido y yo soy blanco obviamente soy blanco wilsonista nunca fui realista tengo una visión tal vez desde la visión que nos puedan entender universitarios ideologizados tal vez tenga una visión más de centro izquierda de lo que era la visión histórica del partido nacional pero bueno básicamente los dos nos formamos en política en Canelones y bueno siempre competimos pero tengo buena relación diputado Daniel Peña candidato a la vicepresidencia del partido de la gente ha sido un gusto enorme para nosotros conversar todo este rato con usted y bueno y esperamos le deseamos suerte en esta campaña electoral en lo que queda y bueno esperamos que nos acompañe en otra ocasión bueno a la orden cuando quieran sé que me has paseado por varios temas nos quedamos un montón más igual veo que en el saño electoral da para mucho veo que respondo tampoco le escapó le escapó ninguna por eso le agradecemos mucho a veces es mejor ordenar las cosas para así saber que tenemos ideas claras que podemos estar equivocados o no pero que la sanata no la usamos generalmente que nos tomamos el tiempo para pensar en donde estamos las cosas que tenemos una autocrítica enorme en lo personal hablo no estoy hablando del partido estoy hablando de Daniel Peña que 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 practico la autocrítica que sé equivocarme que sé decir cuando me equivoco y que y que bueno que la vida es intentar construir para que estemos todos mejor y que ojalá podamos que si alguien nos escucha intentar que aquel que alguna vez se meta en la vida política lo intente hacer para para lo mejor que puede darle un ciudadano a su gente que es aplicarle lo mejor al otro y si todos hacemos eso seguramente vivamos en un país mucho mejor muchas gracias Daniel gracias a vos te digo la otra lo anduvimos llamando toda la semana pasada y no atendió nunca el teléfono escríbenos por whatsapp o telegram al 092 555 982 y me está llamando ahora perdón Jorge yo tenía un problema en Santa Lucía que me rompió la pantalla pero